Hola que tal amigo, les saluda Sakari Y hoy nuestro video va a tratar de momentos épicos, bromas Y cosas así que pasan dentro de Youtube Como por ejemplo, te lo voy a hacer algo Así es que comenzamos, vamos a ver videos De todos los momentos épicos que he venido reconectando No, el chango si es de huevos Ah, pues quien le va a parar los tacos 11, 12, 13, 14, 15 No, posta cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!